Agradecemos su espera y ahorita comenzaremos con nuestro panel. Mecanismos de participación ciudadana en el gobierno digital. De parte de México, tenemos a la doctora Celia Andrea Ramírez Arechiga, la cual es la directora general de vinculación, secretaría de planeación y participación ciudadana. Y Fabiola Garibaldi, coordinadora de proyectos de Jalisco Como Vamos México. De parte de Guatemala, tenemos a Marco Martínez, consultor de Red de Ciudades Inteligentes para México y Centroamérica. Y al ingeniero Ludwin Rodríguez, consultor de Smart Cities para la Municipalidad de Guatemala. Como moderador, tenemos a Eddie Morataya, director de movilidad de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Bueno, 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 bueno. Gracias, ahora sí. Buenos días a todos los presentes. Les damos la bienvenida a este panel de discusión bastante actual. Damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando por las redes de la Fundación Fredrick Nauman y la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y en Guadalajara, en México. También le damos una bienvenida a nuestras panelistas. Así que, bueno, comenzamos con un mecanismo de participación ciudadana en gobiernos digitales. Este tema se ha puesto cada vez más al alcance de todos los vecinos de las ciudades y los habitantes porque cada vez tenemos más acceso a las redes, más de la mitad de la población en Centroamérica y en México tienen Instagram, tienen Facebook, tienen ese contacto con la sociedad y los gobernantes también nunca han estado más cercanos a los vecinos por medio de estas redes. En Centroamérica podemos comentar, me imagino que el caso de México será similar, conocemos cuatro tipos de participación ciudadana, pues prácticamente ha sido la participación ciudadana como tal la que hacemos cuando vamos a las elecciones, cuando participamos de algún censo, la participación política, ¿verdad? Que en menor número de los habitantes pero se da, la participación comunitaria, principalmente en las áreas donde no hay mucha infraestructura, poco acceso, y la participación social, la que podemos hacer como por ejemplo en la iglesia, grupos educativos, de colegio. Y nuestra primera pregunta es de estas que ya conocemos y a partir de todas estas tecnologías, ¿qué tipos de modelos lejos de los que ya conocemos existen y que sean efectivos en la actualidad? Así que comenzamos con la doctora Celia Ramírez en México para que nos pueda hablar un poco sobre este tema. Hola, buen día a todas y todos allá en Guatemala y acá en México, en Guadalajara, me da mucho gusto poder acompañarles. A nombre de la maestra Margarita Sierra de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. La pregunta está buenísima, creo que justo una de las propuestas, o el formato que buscamos también lograr es cómo salir de este paradigma de que el modelo de participación ciudadana es solamente en esta cuestión política electoral y que tiene que ser una participación social y ciudadana y comunitaria en una interlocución continua en la vida cotidiana. Porque está bien si vivimos en una democracia representativa, pero tenemos que también como ciudadanía ir acompañando los procesos de quienes sean electos y sus equipos de trabajo en los gobiernos. Entonces yo creo que un modelo actual que es eficiente es aquel que reconoce la organización comunitaria, la participación comunitaria, la respeta y al mismo tiempo esos mismos procesos se involucran a la toma de decisión de lo público a través de mecanismos o ciertos espacios de participación ciudadana que acaban pues siendo también una incidencia política fuera de lo que es la participación electoral que normalmente estamos acostumbrados. Entonces creo que los medios digitales que tenemos actualmente nos han permitido muchas cosas. En la escalera de participación ciudadana, pues la información, la consulta, el diálogo, el involucramiento y la gobernanza. El primero que han ayudado las plataformas digitales o los medios digitales es el informar. ¿Cómo hacemos llegar más la información? ¿Cómo mejor la información? Porque no es nada más más, sino que realmente cualquier persona pueda hacer uso de la información y acceder a los servicios. Entonces eso creo que es uno de los puntos que los medios han apoyado. Y la consulta y los diálogos, pues ahora en la pandemia fue súper evidente, tuvimos que transformar muchísimos procesos para poder hacer, participar a la ciudadanía y generar estos espacios de forma virtual ante los retos de las desigualdades. Ante los retos de que no todas las personas tienen acceso a los medios digitales, no sabemos todavía usarlos a la máxima potencia. Y también el territorio, pues fue un tema que nos ayuda, ¿no? Normalmente se salir a territorio, los medios digitales que permiten, pues al mismo tiempo facilitar, se evita el uso de los automóviles, hay un impacto ecológico, hay una reducción de costos a cierto nivel, y también hay un aprovechamiento del tiempo de las personas, porque el traslado quita mucho tiempo para la participación. Entonces creo que son como esos elementos que han ido funcionando en los modelos y que debemos de buscar incorporar. Muchas gracias, doctora. Interesante punto de vista. Para las personas que no son de Guatemala, déjenme contarles que la Municipalidad de Guatemala, dirigida por el alcalde Ricardo Quiñones, cuando trató de acercarse a los vecinos, delegó en un formato de alcaldes auxiliares, es decir, dirigidos a cada una de las zonas. Guatemala no se divide por barrios como en México, por ejemplo, en Ciudad de México que tienen la colonia de Roma, Polanco, sino que acá son zonas, zona 1, zona 2, son distritos con básicamente sus diferencias económicas, pero muchos con la misma cantidad de población. Entonces, para llegar más a los vecinos, coloca este concepto de alcaldes auxiliares. Entonces, cada alcalde auxiliar ya tiene un grupo más reducido para poder llegar y obtener lo que el vecino desea, hacer cambios en sus zonas, en sus comunidades, y obtener las opiniones. Pero, y es la pregunta que le quiero hacer a Fabiola, que nos va a comentar, el rol de la tecnología ha sido bastante importante y se ha incluido cada vez más entre los ciudadanos. Entonces, ¿qué papel tan importante está teniendo la tecnología y cómo vamos a ver esa evolución, teniendo esa cercanía entre alcaldes y ciudadanos? Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Saludos a Guatemala y saludos aquí desde Guadalajara. Yo colaboro en el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Y uno de nuestros principales objetivos es generar información utilizable para la ciudadanía. Consideramos que existe una crisis de representatividad, tanto en Guadalajara, en Jalisco, y también a nivel nacional. Y que, por tanto, necesitamos construir modelos colaborativos que nos permitan transitar de esa democracia representativa, que es bastante cuestionable, hacia una democracia participativa. Y que, en este sentido, como ciudadanas y ciudadanos, necesitamos tener una participación fundamental, un involucramiento activo en los asuntos públicos. Para eso, nosotros hemos tratado de promover que existan distintos momentos en donde la tecnología pueda generar ese acercamiento entre ciudadanía y gobierno y también tratar de utilizar a la información como el instrumento que nos una. De entrada, lo que tratamos es de que las personas se sientan tomadas en cuenta a partir de la consulta, a partir de preguntarles cómo se sienten, cómo viven en la ciudad, cómo califican al gobierno, cómo si confían o no confían en el gobierno. Y a partir de esa información, tratamos de que exista un puente, primero, para tender y construir confianza entre ciudadanía y gobierno, que partimos de que la crisis de representatividad va de esa desconfianza que existe, o de esta separación que existe entre la ciudadanía y entre el gobierno. y que a partir de la información se pueda construir esos espacios de confianza y después que se puedan desarrollar procesos colaborativos. Algo que hemos tratado nosotros es de construir ejercicios que nos permitan acercarnos entre ciudadanía y gobierno y lo que hemos desarrollado son plataformas de rendición de cuentas. Plataformas de rendición de cuentas que en donde la ciudadanía podamos monitorear las acciones de gobierno de manera actualizada, de manera ágil, de manera sencilla, que podamos acceder a sus indicadores, a sus productos, de manera constante, y que también podamos, de alguna manera, fortalecer las capacidades de las instituciones públicas. En este camino de 10 años que hemos tenido como Observatorio Ciudadano, hemos visto la deficiencia en capacidades institucionales que existen en las instituciones y, por tanto, buscamos que estas plataformas, además de ser, de aprovechar la tecnología y de ser un instrumento para llegar más fácil a las personas, también pueda, a partir de ese acercamiento, fortalecer las capacidades institucionales. Consideramos que la pandemia evidenció que en nuestro país aún existe bastante deficiencia de acceso a Internet, de conectividad y de información respecto a cómo usamos el Internet, cómo podemos aprovechar a lo mejor posible el Internet sin caer en tanta desinformación. Este proceso de la pandemia yo creo que, además de los múltiples desafíos que nos implicó, pues uno de ellos fue en qué información crees, cómo utilizas el Internet, cómo utilizas las redes sociales, que las mencionaban hace rato, cómo utilizamos las redes sociales de la manera más ágil y más benéfica para todos. Entonces, a partir de eso, de eso que hemos observado con la pandemia, consideramos que tenemos que transitar, sí, hacia un modelo en donde se utilice la tecnología como una herramienta valiosa, pero en donde también tratemos de generar esos procesos educativos, formativos, para utilizar la tecnología de manera más benéfica tanto para ciudadanía como para gobierno. Muchísimas gracias, Fabiola. Interesantísimo el tema y quiero rescatar dos de los puntos que mencionó. El compromiso que los vecinos tendrán en esta participación, ¿verdad? Prácticamente es parte fundamental para que estos mecanismos de gobierno digital empiecen a funcionar y esto nos va a dar también la confianza que muchas veces y lo vamos a discutir más adelante en las siguientes, cómo juega un papel importantísimo dentro de los gobiernos digitales. Así que confianza y compromiso se empiezan a perfilar. Y bueno, con Marco, ahora aprovechando que tiene su libro Ciudades Inteligentes 2.0, pues también preguntarle por más tipos de participación que has identificado o qué podemos encontrar también en tu libro para seguir fomentando estas participaciones y la confianza también entre los vecinos. Hola, buenos días, un saludo a los de Guadalajara, gusto estar por acá aportándoles algunas ideas. Me gustaría empezar quizá con una reflexión un poco general que propone una filosofía de ciudades inteligentes que ahora con la Fundación Fredrick Naumann hemos ido explorando y aprendiendo y que, como bien dice Eri, pues lo comentamos acá también en el libro, en el nuevo libro, por si no lo tienen, que lo descarguen. Pero en el tema de participación ciudadana, creo que me gustaría plantear una idea de ciudades donde se involucra la ciudadanía para la toma de decisiones que la va a tomar alguien más, que esa es la participación ciudadana que tenemos actualmente, donde te consulto, pero yo decido, ¿no? Ese es el modelo actual. el que sigue, y vamos a hacer tres pasos, el que sigue es el de la cogobernanza, donde te incluyo en la toma de decisiones de una manera bastante vinculante, pero incluso te paso responsabilidades, ¿no? Entonces creo que ese es una evolución hacia una gobernanza donde ya no dependemos de una autoridad y de la voluntad o de los cambios políticos y que es un gran paso. Pero últimamente creo que el planteamiento de ciudades inteligentes que más nos motiva es uno de un siguiente y último paso, que es el de la autogestión, donde la ciudadanía tiene las herramientas suficientes para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles de su comunidad, de su barrio, de su zona, y la autoridad se convierte en un facilitador solamente para todo lo que no puedan ellos lograr por sí mismos. Entonces, ese es un planteamiento que creo lo tenemos reflejado con herramientas concretas, técnicas, donde podemos empezar en temas de cogobernanza hablando de presupuestos participativos para que la ciudadanía elija exactamente en qué quiere que sus aportaciones o contribuciones se inviertan y preferentemente dentro de su misma comunidad hasta herramientas tecnológicas que no nomás son del gobierno, sino son aquellas de las mismas plataformas digitales que nos están permitiendo buscar transporte privado a través de, digamos, plataformas que calificamos a los malos prestadores de servicio como pueden ser privadas o públicas, ¿no? Pero no nomás de transporte, sino de todo tipo de servicios que ahora los ciudadanos estamos buscando o atendiendo a través de diapositivos digitales. Entonces, hay una fusión muy interesante entre las tecnologías y las innovaciones privadas y también muchas de ellas que definitivamente son públicas, ¿no? Entonces, lo dejo por ahí como una idea inicial para el tema. Gracias, gracias Marco. Bueno, vamos con Luzvin también, Luzvin es de Guatemala y hemos trabajado algunos proyectos juntos, juntamente con Marco y que está comentando lo de la fusión de las tecnologías. Comentarles cuando nosotros en Ciudad de Guatemala hacemos las encuestas origen y destino, es cuando vamos a las casas de los vecinos a preguntarles a qué hora salen a trabajar, se van en carro, se van en bus, se van en bicicleta, el vecino casi siempre se siente vulnerable en dar esa información y las nuevas tecnologías como por ejemplo el Big Data saber a través de un celular cuáles son los movimientos, a qué velocidad se desplazan, es esa fusión que Marco comentaba y que Luzvin pues ha también trabajado sobre eso. entonces sobre la misma pregunta del rol que juegan estas nuevas tecnologías a su experiencia, cómo podríamos seguir sensibilizando a la población para que ellos a través de la información que dan se pueden tomar mejores decisiones y por ejemplo crear mejores redes de transporte público o sistemas en las municipalidades de ventanillas únicas más ágiles. Perfecto, buenos días, gracias por la pregunta y gracias por la invitación de estar acá al respecto y en la línea de la pregunta que hace Eddie quiero comentar que uno, el hecho de la participación ciudadana es una carretera de doble vía. la primera vía es el hecho de que los gobiernos deben de prestar atención y disponer todas las herramientas que estén a su alcance para que los vecinos, los ciudadanos puedan participar en la co-creación de una ciudad y no sólo en la generación de proyectos o políticas públicas que como bien decía Marco son de interés nada más del gobierno municipal o de estado sino realmente que puedan llegar a satisfacer las necesidades de la población. Por el otro lado en la siguiente carretera yo diría que está también el tema de la responsabilidad de mi persona como ciudadano en el hecho de querer involucrarme también en la generación de políticas, reglamentos y en este caso como bien mencionabas de implicarme también en el hecho de poder brindar información que ayude a la municipalidad como comentábamos en este caso a los gobiernos para poder tener inputs que me permitan a mí como ente de gobierno poder tomar mejores decisiones y poder llegar realmente a la necesidad central y sentida de la población. Eso es lo primero. Lo segundo es el hecho de que la Carta Iberoamericana de participación ciudadana y de gestión pública que estamos casi a 12 años de cumplir de cumplir ya ahorita el primero de noviembre declara uno de los principios y es el octavo principio si no estoy mal que es la adaptación tecnológica. La Carta lo que nos dice es que todos los gobiernos están o deben de implicarse en el hecho de poner a la disposición de las personas tecnologías y aprovechar la universalidad de la misma para que la gente pueda implicarse en estos temas. Lo difícil ahí quizás es el hecho del temor que existe todavía y lo vimos en el tema que mencionabas pues Eddie que es el director de estos temas saca una encuesta en un momento para poder tomar datos de la población y que la gente pudiera desde el celular poder darnos inputs. La gente en definitiva tuvo miedo en algunos casos de participar por el hecho de miedo la privacidad de cómo se puede vulnerar mi privacidad en temas de participación y en el otro sentido pues el hecho también de que muchas veces nosotros como ciudadanos y hablo quizás de aquí de nuestro país estamos siempre con el tema de que todo funciona bien para los demás pero no necesariamente yo me tengo que implicar en eso entonces a veces yo también no me implico en los temas de la ciudad y no quiero implicarme a veces y prefiero que todos los demás lo hagan pero yo no entonces creo yo que hay que generar confianza no solo poner tecnologías al alcance de las personas sino también generar confianza y esa cercanía realmente entre lo que es esa carretera de dos días tanto el gobierno acercándose al vecino pero también creo yo que el vecino también debe de implicarse y dejar de pensar en mí únicamente e iniciar a pensar en él nosotros gracias y bueno hemos visto cómo hemos ido evolucionando en la plática desde que la participación ciudadana pues eran reuniones entre vecinos y un representante llegaba a una autoridad y trasladaba este mensaje después vienen los datos el acceso que todos tienen y el poder compartir y justamente comentarle un poco a la audiencia cuando nosotros preguntábamos en el domicilio a qué hora sale de su casa a trabajar pues lo primero que pensaba el vecino era me va a venir a saltar cuando yo no esté y daba otra información ese problema lo tenemos en toda Latinoamérica esto y con lo que quiero continuar con Celia es que empezamos a crear ya una base de datos abiertos la privacidad y y justamente cuando ya las encuestas son por celulares y cuando los vecinos empiezan a ver que que está existiendo un rastreo de los movimientos también empieza a llegar esa inseguridad o esa desconfianza cuando algunos amigos cercanos me preguntaban mira y ahora saben todo lo que yo hago pues viene una privacidad que es lo que se establece en la carta que Ludwig comentaba donde prácticamente para nosotros en realidad todos esos datos se vuelven números y nunca hay un nombre ligado y con lo que quiero continuar con Celia pues prácticamente metes a su opinión el rol de la transparencia y los datos abiertos qué tan importante debe ser para continuar con estos gobiernos digitales muchas gracias yo creo que es indispensable es indispensable transitar en esto que comentaban hace un momento en esta lo mencionamos como actitudes la actitud del gobierno debe ser hacia un gobierno abierto y de la ciudadanía hacia una participación y entonces justo del gobierno abierto pues está la transparencia el uso de la tecnología para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas porque también no es nada más ponerle información sino dar cuenta de por qué si esto y por qué no esto de acá o si se cuando se hacen consultas por ejemplo es muy común que sucede que de pronto por cuestiones de tiempos administrativos por cuestiones de operatividad y cuestiones que realmente están fundamentadas o a veces por normatividad surgen que no se puede realizar lo que se solicita o lo que surge en una consulta como resultado y si no hay un diálogo entonces la interpretación del que no se incluya y que no se puede tomar como no quisieron no nos escucharon y realmente creo que hay muchas cuestiones que tenemos que trabajar mucho más de la mano como lo decían en una co-gobernanza en una co-construcción de lo que queremos para nuestro estado en este caso somos 8 millones de habitantes en un territorio de 8 mil kilómetros cuadrados es muchísimo perdón 80 millones ya casi de kilómetros cuadrados entonces es como pensar todas estas personas como necesitan tener esa información y tener acceso a ella poder participar y también poder saber qué está pasando con esa información y entonces ahí la rendición de cuentas como decía es clave y cuando se escucha nos ha pasado yo antes estaba en sociedad civil y entonces de pronto entrar a ver la otra cancha y decir híjole es que sí está bien difícil o sea cómo se gestiona esto de aquí cómo articulamos lo de allá cómo se hace mejor coordinación institucional es difícil pero si yo lo explico y lo dialogo que siempre tratamos de tener estos diálogos con organizaciones de la sociedad civil pero también con ciudadanía no organizada porque son distintos niveles de participación todos igual de importantes pero con diferentes mecánicas y metodologías que se requieren entonces cuando ya se dialoga hay un sentido de empatía hay un sentido de estamos en este mismo barco y cada quien le toca una responsabilidad distinta nos toca ser corresponsables en la gestión del bien común y como lo mencionaban hace un rato también el gobierno o la figura del gobierno surge como un administrador de los recursos de lo público de la coordinación y demás y sí claro ha caído de pronto en una como ah bueno pues tú lo haces yo pongo ahí tú haces todo lo que necesitamos hacer hay actitudes así afortunadamente hay actitudes que son muy participativas pero también es un proceso de construcción y de cambio de paradigma que requiere mucho tiempo porque es un cambio cultural y entonces yo pienso que este tipo de encuentros el conocer que no estamos viviendo nomás aquí en Jalisco sino que en Guatemala y en otros lugares de América Latina las circunstancias son similares el tema de la violencia la delincuencia obviamente no facilita la confianza no facilita la apertura para la información y esto en cosas muy sencillas hicimos redes vecinales en grupos de WhatsApp para un proyecto una estrategia de quererte en casa para poder hacer llegar información a las personas directamente y de pronto empezaban a surgir cuestiones y preguntas y cosas que las personas algunas empezaron a comentar a los coordinadores como es que no sé si compartirlo ahí porque no sé quién más está ahí ¿no? y cómo y qué van a hacer con esa información o si me registro aquí para qué lo quieren entonces creo que sí tenemos un gran reto de transparencia y entre más transparencia y diálogo con rendición de cuentas creo que poco a poco podemos ir recuperando la confianza pero pues es pasito a pasito y creo que estamos empezando muy claro Celia muchas gracias por esa exposición yo hace 10 años aproximadamente visité Jalisco estuve en Guadalajara y hay algo que me pone muy curioso que le quisiera preguntar a Fabiola es bueno mi percepción fue una ciudad bastante segura desde el punto de vista si yo hubiera tenido que hacer encuestas en Guadalajara creo que no hubiera tenido ningún problema porque si veo un nivel bastante cómodo digamos en la percepción de la gente pero ustedes han tenido algunas limitantes puntos de resistencia con los ciudadanos o digamos qué tal es la aceptación de los datos abiertos en la población en general nosotros tenemos en el observatorio 10 años ya levantando encuestas sobre calidad de vida sobre seguridad sobre distintos temas y si nos hemos encontrado primero pues con algo que compartimos que es la desconfianza respecto a cómo a por qué estamos preguntando tantas cosas y por qué ellos tendrían que responderlas preguntamos por seguridad por su situación económica si ha habido escasez en los alimentos si se sienten felices o sea preguntamos muchísimos temas entonces lo que hemos tratado es de primero tratar de construir ese puente de confianza con las personas a las que vamos a entrevistar y con apoyados por la casa encuestadora que nos que nos apoya a partir de que les explicamos qué tipo de encuesta hacemos cómo la por qué la queremos levantar y que también les tratamos de dar elementos para que ellos después puedan consultarle tratamos de regresarles información respecto a los resultados para que sientan que esa voz que les estamos pidiendo abrir pues va a tener un resultado no va a tener un efecto en un estudio en un análisis en recomendaciones directas para la acción gubernamental entonces el hacer que las personas consideren que eso puede ser un tangible que su información y su opinión va a ser tomada en cuenta pues es importante y por ejemplo nuestra encuesta ya lleva siete ediciones la levantamos de manera bianual en seis municipios del área metropolitana de Guadalajara y en ese sentido pues cada vez ha sido menos complicado levantarla pero sí ha habido ciertos temas que sí se han complicado más hemos aplicado encuestas directamente sobre el tema de seguridad y ahí sí ha habido un poco más de complicaciones porque o las personas no nos quieren decir qué pasa en el barrio qué pasa en lo que tienen más cercano más próximo o han existido propias o sea otras personas no sólo en las casas otras personas que dicen por esta zona no pasa por esta zona no pueden aplicar ninguna encuesta y entonces tanto nuestra casa encuestadora como nosotros pues sí hemos tratado de cuidar pues también la integridad de las personas que están levantando las encuestas y también pues de de remitir a la autoridad en qué zonas pues ni siquiera se puede levantar una encuesta ni siquiera podemos acceder a las casas porque generalmente la autoridad ya sabe o ya conoce las zonas pero evidenciarle oye nosotros no pudimos pasar ¿no? porque eso también nos está diciendo algo el hecho de que ni siquiera puedas pasar a cierta zona nos está pues dando muchísimas alertas respecto a por qué por qué no quieren que sepamos más información o por qué no podemos obtener la información cara a cara de las personas ¿no? y en ese sentido pues sí hemos enfrentado algunos momentos complicados pero consideramos que pues necesitamos seguirlo haciendo y necesitamos seguir construyendo esa cultura de apertura y de información y de participación por parte de las personas ¿no? también en el tema de la corrupción el año pasado levantamos un diagnóstico sobre corrupción las personas tampoco te quieren y yo no soy el corrupto ¿no? y hemos tratado también de promover esa información y esa sensibilización en las personas para hacernos corresponsables de los problemas ¿por qué México es tan corrupto? ¿quiénes hemos participado todos? ¿en qué medida? ¿no? precisamente para que las personas también se comprometan más a eso creo que ya me tardé poquito respecto a los datos abiertos hemos encontrado pues resistencia a cierta información sobre todo por ejemplo cuando preguntamos por el nivel socioeconómico que identifican por los ingresos hay ciertos temas que las personas aún no quieren abrir y respecto a lo que le toca al gobierno creo que en Jalisco hemos avanzado bastante en transparencia yo también colaboro en una organización que evalúa niveles de transparencia a nivel municipal y en los congresos y hemos logrado avances en Jalisco porque no hemos dejado de observar una premisa que tenemos es hay que dejar hay que seguir observando evaluando constantemente para que para la autoridad sea una práctica ¿no? o sea se acostumbren a que los vamos a estar observando y promoviendo que sean más transparentes pero respecto a los datos abiertos ahí sí tenemos muchísimos pendientes las propias autoridades se resisten a publicar información que sea accesible reutilizable que nosotros realmente podamos utilizar ¿no? ahí sí sí tenemos un pendiente bastante importante por los dos lados ¿no? Hola interesantísimo el tema a nosotros en Guatemala también nos ha pasado que cuando nosotros retroalimentamos a la población acerca de la información que hemos captado en mi caso la de los conteos vehiculares nosotros todos los años desde el mes de enero a marzo contabilizamos cuántos vehículos los pasan por las entradas principales a la ciudad de Guatemala hay varios puntos y cuando esta información sale publicada en el mes de mayo todo mundo que la ve puede continuar digamos informándose cuánto ha crecido mi zona los comerciantes encuentran mucha oportunidad ellos pueden saber cuál es la tendencia que la ciudad teniendo donde hay más tráfico donde se ha disminuido y el regresarle esta información a los usuarios pues genera esa confianza que los datos están usando correctamente y es aquí en donde quiero ir con Marco cómo generamos confianza pero quiero partir ya no desde el punto de encuestas gráficas conteos sino para ver la parte emocionante que tiene el urbanismo pues el urbanismo táctico también es parte de la formación ciudadana y la participación he visto en tu libro hay varios ejemplos de participación ciudadana cuando nosotros hacemos una intervención como esta los jóvenes principalmente están muy contentos elaborando el proyecto lo fotografían lo comparten en redes y luego otros sectores de la ciudad también se quieren sumar a estas metodologías entonces para nuestro público que no está familiarizado con el urbanismo táctico pues describir en qué consiste y cómo esto genera confianza entre las poblaciones entre los vecinos bueno y quizá también voy a aportar un poco al tema de la transparencia y voy a hablar entonces también del urbanismo táctico muy brevemente que justo hoy está Guatemala en una intervención de urbanismo táctico en el centro y esperamos después de aquí ir para allá ya se los presumiremos pronto pero con la transparencia también una reflexión que me gustaría aportar es para qué transparencia y datos abiertos para qué y creo que yo sugeriría digamos dos o tres cosas para las cuales es importante la transparencia o lo que califica como transparencia entonces número uno la transparencia es lo que lo que pone el suelo parejo para todos para que no nomás los grandes capitales y los grandes empresarios y los más poderosos tengan acceso a cosas sino para que todos incluso el ciudadano de a pie alguien que va llegando un migrante tenga la manera de competir contra los grandes entonces ese es el primer factor de la transparencia es un elemento de justicia y de equidad básicamente número uno número dos es aquello que le da poder al ciudadano y que le quita poder a la autoridad y le da poder a la autoridad que está representando al ciudadano entonces es de nuevo es un reto porque pues ¿quién quiere soltar el poder? entonces ese es otro tema importante de la transparencia y por último pues nos da acceso a información importante para poder competir mejor todos en las ciudades al uso de suelo que puedo y que no puedo hacer en mi propiedad a los procesos cuánto tiempo tarda en sacar un permiso para comenzar un negocio y hacer una construcción exactamente cuánto tiempo tarda o sea no es más o menos es exactamente y por último dijera el tema de transparencia y esto es bien importante también qué puede y qué no puede hacer el gobierno y sobre todo con el dinero con mis impuestos en qué se va a gastar el dinero y en la medida que vemos y eso lo platicamos en el libro que vemos herramientas que transparentan los recursos públicos en fideicomisos en fondos etiquetados para proyectos específicos entonces el ciudadano está más dispuesto a participar con su dinero a aportar pues ah vas a construir eso eso sí me conviene claro lo que no quieren es que te den dinero para que se malgaste se gaste en algo que no les sirve para nada a su comunidad o que en el peor de los casos se roben entonces creo que hay una hay un ganar-ganar para autoridades y para ciudadanos cuando se transparentan todos los procesos los fondos y la información y pues el urbanismo táctico es una herramienta de participación donde el ciudadano puede lograr intervenciones de muy bajo costo de muy bajo presupuesto que modifican la experiencia de una calle de un espacio público y que lo hacen primero de manera experimental para ver si funciona o no funciona el urbanismo táctico tiene una personalidad de temporalidad y de riesgo que es posible que no funcione y si no funciona no pasa nada lo quitamos pero por lo general nos abre los ojos a lo que puede ser un espacio público entonces creo que es una herramienta de participación ciudadana extraordinaria como decías tú que involucra a la ciudadanía para diseñar de manera conjunta una intersección segura como lo estamos haciendo también con Misco ahorita nos vamos a juntar para planearla de la semana que entra como lo están haciendo ustedes para el rescate de calles en el centro histórico y reactivar económicamente zonas que necesitan un poco de impulso adicional entonces es una gran herramienta y ahí lo dejo porque ya hablé mucho gracias Marco Luzvin Marco nos hablaba de transparencia del tema que me viene muy a la mente pues es la reciente incorporación de la tarjeta ciudadana en el sistema BRT de la ciudad del transmetro donde desde el mes de mayo aproximadamente los ciudadanos pues la única manera de pago era la tarjeta ciudadana o las tarjetas de crédito Mastercard y Visa por ejemplo pues al principio como todo proyecto existían muchas dudas la certeza la transparencia pero esto se fue pues experiencia experiencia de los vecinos se fue comentando y se fue adquiriendo esta confianza y la transparencia que dan los bancos digamos al tenerlo como respaldo fue de vital importancia ¿qué más nos puede comentar pues otros ejemplos de justamente generar confianza y la transparencia de los proyectos? Sí como bien mencionabas este proyecto ha sido un hito digamos aquí en la ciudad inicialmente no solo por el tema de la pandemia que ahora necesitamos cada vez tocar menos cosas y todo y efectivamente yo considero que el éxito también para poder generar proyectos de este tipo ha sido el involucramiento de socios claves ya no solo confiar en mi propio prestigio que de hecho la Municipalidad de Guatemala pues creo yo que es uno de los entes bien vistos o acá dentro del país la gente genera confianza para hacer proyectos con nosotros pero el hecho de involucrar a personas que quieran asociarse con nosotros como bien mencionabas el tema de bancos que son de mucho prestigio acá instituciones que también han estado participando que garantizan la transparencia de nuestros procesos como el programa de Naciones Unidas a través de quien también hacemos muchos de nuestros procesos y este fue uno de ellos eso le garantiza a la población de que los fondos y que todo lo que estamos haciendo está haciéndose con la calidad y con la eficiencia que se necesita eso genera confianza las personas igual al ir viendo de que cómo se están manejando todos los fondos y en este caso eso se van involucrando y nos van creyendo yo creo que bueno uno en este tema el hecho de que las personas quisieran soltar la moneda fue uno de los temas que creíamos que iba a ser difícil de lograrse sin embargo al hecho de ir viendo que nosotros digamos también a diferencia del primer proyecto de tarjeta que hubo en el país no requeríamos que la gente nos diera datos que fue también parte estratégica en la primera si alguno de ustedes que está acá quizás se recuerda en la primera tarjeta que hubo todas las personas tenían que llegar a afiliarse y eso generó una desconfianza tal porque decían ¿por qué me están pidiendo los datos para darme una tarjeta? entonces ustedes ya lo están viendo con algunos temas o fines políticos o algo la gente empieza a desconfiar sin embargo en el caso nuestro aprendiendo de esas lecciones también y de los casos de éxito como los también fracasos nosotros hemos tratado de ir mejorando eso y por eso nosotros también en este sentido no pedimos a la población que nos diera datos sino lo dejamos a que fuera algo más libre que las personas pudieran llegar a cualquiera de las estaciones a comprar sus tarjetas y tranquilos entonces eso creo que también le ha dado paz y tranquilidad a las personas en el hecho de poder llegar a usarla porque sabe que no estamos comprometiéndonos para nada con esos temas yo creo que esos dos factores han sido clave en este tema y creo que la transparencia es el principio que debe orientar la relación entre los gobiernos y las las y los ciudadanos claro y cuando le damos a los usuarios esa opción de poder elegir si yo quiero dar mis datos o no ellos mismos empiezan a ver los beneficios por ejemplo para los que no son de Guatemala si yo le coloco datos a mi tarjeta en el caso que la pierda yo puedo recuperar ese saldo en una nueva tarjeta entonces son beneficios que la población tiene y también beneficios no solo se quedan ahí en el hecho que ya no uso el efectivo no tengo que estar buscando la moneda para ingresar sino que las operaciones de Transmetro ya saben en tiempo real la cantidad de pasajeros que están en el sistema y se pueden enviar buses vacíos a estaciones que están reportando alto movimiento y crear esa fluidez entre las frecuencias es importante vamos a ir ahora con Celia sobre hablar un poco de las innovaciones financieras que existen para lograr financiamiento de servicio e infraestructura yo quiero comentar un ejemplo que yo vi en Estados Unidos donde iban a construir un puente entonces en las gasolineras que estaban cercanas a el área de impacto de esta nueva infraestructura se les colocaba un impuesto hagamos de cuenta 10 centavos más por cada galón de gasolina que se servía entonces bajo ese impuesto llegaban a una meta que iba a cubrir un presupuesto de esa nueva infraestructura y el resto lo colocaba el gobierno entonces los mismos vecinos invitaban a sus amigos a que fueran a echar gasolina a ese distrito para llegar más rápido a la meta yo me di cuenta de esto porque estaba viajando con un amigo lo llamó y le dijo en la conversación algo así como venite a mi casa y echas gasolina por aquí así me ayudas a que tengamos el puente más rápido yo le pregunté como así me explica todo este proceso me pareció interesantísimo y una forma muy innovadora de participación ciudadana a través de impuestos para el área donde yo me muevo o donde vamos a tener el impacto Celia hay algo de esto en México hay mecanismos parecidos usted sabe de algunas innovaciones que se puedan aplicar a Latinoamérica yo creo que la pandemia justo fue un punto que detonó la colaboración y la cooperación entre los distintos sectores y entre distintos niveles también un ejemplo que vivimos aquí en Jalisco que creo que fue muy valioso bueno son dos uno fue Jalisco sin hambre y otro fue el equipamiento del hospital para poder dar atención de los hospitales para poder dar atención a las áreas de COVID eso fue algo que surgió como una necesidad esta cooperación entre el sector público el sector privado la sociedad porque por ejemplo en el Jalisco sin hambre les cuento cómo estuvo las empresas y las cámaras de comercio se pusieron de acuerdo con el gobierno estatal se genera una estrategia fue una idea desde el sector privado se colabora con el gobierno del estado a través de las instancias de los DIF de las instituciones de asistencia social y de desarrollo social y para poder llegar a los municipios porque son 125 municipios acá en Jalisco y lo que les decía de territorio pues implica que requerimos de la colaboración entre diferentes sectores para hacerlo aunado a esa colaboración también estuvieron organizaciones de la sociedad civil quienes eran las que a fin de cuentas hacían llegar todo lo que se juntaba de las despensas y el material para poder llevarlo a secar ahora esto es en un enfoque de emergencia de asistencia y demás pero creo que se puede generar modelos para la participación del involucramiento ¿no? cómo generar esto que mencionaban de los alcaldes auxiliares creo que se llamaban así y acá por ejemplo se están teniendo direcciones de participación ciudadana consejos municipales de participación ciudadana en cada uno de los municipios pero también hay unos que son consejos sociales o las mismas organizaciones vecinales que tienen un involucramiento de los distintos sectores y entre todas decidir hacia dónde si cada quien coopera con algo que no solamente es recurso económico sino también servicios también pueden ser saberes e infraestructura que cada quien tiene ¿no? creo que también este modelo que comento va mucho hacia el fortalecimiento de redes de economía solidaria a este enfoque de la autogestión desde cómo en las mismas comunidades se generan diagnósticos participativos planes participativos se identifica qué es lo que se tiene en cada una de las áreas que la tiendita de la esquina puede poner esto o que hay una fábrica en esa colonia cómo esa fábrica qué corresponsabilidad tiene con la colonia en la que cohabita y por tanto el gobierno qué más puede qué más podemos gestionar o facilitar para complementar todas estas necesidades identificadas y crear incluso modelos replicables que siempre tienen que tropicalizarse y adecuarse a la cultura y el espacio de cada una pero que puedan llevarse entonces creo que hay muchas iniciativas a nivel macro digamos como estatal pero también a nivel micro en las colonias en las organizaciones vecinales que pueden ser un gran ejemplo y sobre todo el enfoque de economía solidaria salir también del que solamente con dinero o con mucho recurso se pueden hacer cosas creo que hay mucho que estamos dejando fuera en saberes habilidades y pequeños detalles hay un cuento para que quizás allá también se lo saben el de la sopa de piedra que es el ejemplo claro de la gobernanza siempre alguien tiene algo que aportar y sin eso no sería el todo ni el bien común entonces eso es lo que compartiría desde acá con Fabiola y a manera ya de conclusión en México específicamente cómo los gobiernos están utilizando las tecnologías para poder hacer presupuestos más eficientes o presupuestos participativos gracias yo creo que si bien el presupuesto participativo ha sido de los mecanismos institucionalizados que más ha tenido avances en el país considerando que hemos avanzado poco en cuanto a mecanismos institucionalizados creo que tenemos algunos modelos interesantes de presupuesto participativo en donde si bien primero a las personas no se les tomaba tanto en cuenta en el diseño del presupuesto y básicamente se les consultaba al final o se les se les hacía una lista de estas son las obras y cuando pagaban el predial por ejemplo un impuesto local ya las personas podían ser partícipes de esa toma de decisiones como en una estrategia de participación ciudadana y recaudación municipal que es un modelo que se ha implementado más aquí en el área metropolitana de Guadalajara creo que también estos mismos modelos al evidenciar que tenían bastantes pendientes por ejemplo respecto a la inclusión solo podían colaborar o votar quienes tuvieran un predio quienes tuvieran un terreno entonces ¿dónde quedábamos todos los demás que no tenemos un terreno que no tenemos una propiedad? entonces ahí había como varios pendientes y creo que en los años que tienen implementándose ya se ha mejorado por ejemplo utilizando tecnología sobre todo con la pandemia abriendo el voto por internet que antes no se tenía esa parte de la consulta por internet solo se tenía de manera presencial y también abriendo el proceso de diseño a talleres talleres en ciertas colonias en donde no solo el gobierno diga estas 10 obras son las que se necesitan sino que las personas las empiezan a ubicar y empiezan a diseñar en colaboración con el gobierno y creo que ahí sí se ha ido avanzando en tener procesos por un lado más colaborativos y por otro también teniendo pues un uso más estratégico de la tecnología y de la digitalización porque ahorita pensaba en eso cuando nos mencionaban el ejemplo de la tarjeta para el transporte en Guatemala y otros casos similares que tenemos aquí en donde necesitamos que la digitalización nos permita procesos más eficientes y más ágiles para nuestra vida diaria algo que revisábamos el otro día en el observatorio es que hay personas adultos mayores que no utilizan esa tarjeta para el transporte aquí en Guadalajara porque no tienen quien los lleve a comprar la tarjeta o no les explicaron sobre el tema entonces ahí sentimos que hay ciertas brechas que se tendrían que atender como sociedad para que la digitalización realmente nos genere procesos más ágiles y más benéficos para la vida y respecto a los presupuestos participativos creo que sí son un modelo muy valioso pero que también necesitamos implementar a nivel estatal aprovechando ahorita que está Celia que pueda que tenemos como ese pendiente del presupuesto participativo a nivel estatal en ley pero no lo hemos explotado en la práctica y que también sería importante promover esos procesos para que conozcamos más la herramienta y para que nos sintamos más parte de la toma de decisiones bueno y ya con Marco también a manera de conclusión en unas pocas palabras ¿qué esperaríamos o cuál sería el siguiente que me van a cobrar por segundo dicen porque ya vamos tarde pero muy bien no más voy a decir algo muy clave que traemos el libro el libro dice más número uno resiliencia financiera las ciudades tienen que pensar como como si fueran una organización cualquiera que tienen que balancear su presupuesto y tienen que ser lo más autónomos posible para no depender de externos incluyendo gobiernos estatales o federales tienen que resolver sus propias finanzas número dos la tecnología nos permite cobrarle al usuario final dependiendo de que tanto consume un producto un servicio de todo tipo desde transporte agua energía la calle que la pague el que la usa no el que no la usa entonces tenemos las tecnologías por primera vez para poder hacer todo tipo de cosas como parquímetros cargos por congestión sensores que miden el agua y que incluso te permiten digitalmente comunicar al usuario cuánto están consumiendo en tiempo real esto ya lo tenemos son herramientas financieras entonces con eso quiero concluir vean el libro de ciudades inteligentes y creo que hay más y estamos aprendiendo mucho también de los panelistas y hay que seguir construyendo el libro gracias gracias Marco y Ludis bueno algún mensaje para que los ciudadanos sigan informándose para establecer más confianza en los servicios digitales si invitarles a que realmente como ciudadanos podamos participar involucrarnos realmente en la co-creación de la ciudad ya ha llegado el momento ustedes aquí veo muchos jóvenes acá yo creo que cada vez ustedes deberían de ir tomando ya la ciudad en sus manos viviéndola creándola y haciéndose sentir en cada uno de los temas que las gestiones públicas están tratando de impulsar invitarlos nada más a que cada vez sean más parte de la ciudad y pierdan el miedo y utilicen las nuevas tecnologías disponibles en la palma de sus manos para poder realmente hacer una mejor ciudad un mejor país muchas gracias bueno pues muchas gracias hasta acá llegamos hubiéramos querido platicar mucho más despedimos a nuestras panelistas de lujo allá en Jalisco y a los que nos están viendo en redes pues continuar para la siguiente exposición y bueno un mensaje final para comprometernos en esta participación ciudadana ya que nuestra información nuestros resultados les van a servir mucho a los gobiernos digitales a tomar mejores decisiones y mejorar nuestra calidad de vida gracias y nos estamos viendo gracias 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 por ver el video.